¡Ciérrenle la puerta otra vez, compadre! ¡Ciérrenle! ¡José Morales, cierren la puerta! ¡No se pares! ¡Ciérrenle la puerta, don José! ¡Ciérrenle la puerta, don José! ¡José, cierrenlo ya está! ¡No se pares, don Raúl! ¡Se llama Antonio Quinto Habanera en estilo devastadora de Inchárez! ¡Aquí está! ¡No se pares! ¡Ciérrenle! ¡No se pares! ¡Ciérrenle la puerta, don Juan! ¡Ja, allá, allá! ¡Aquí está! ¡Necesito! ¡Aquí está! A todos los chivos para la reconozca. A todos los chivos para la reconozca. ¡Listo! ¡Hay público! ¡Atención Bruja de como poder! Acostumbrado a montar la escoba. Hoy le va a montar al modelo octavo de la tarde. Cinco diálogos.